bueno estamos en el botánico de parla la verdad es que esta zona está súper cuidada la verdad es que hay un montón de variedades sobre todo de bonsai es que hoy parece que está cerrado y quería traer a martina para que lo viese pero bueno si no vendremos otro día porque bueno vivimos relativamente cerca y no hay problema esto de tener el suelo así como que es bonito pero un poco incómodo para ir con carro porque tienes que atravesar esto así y es un poco fastidio bueno cuchofletillas me gustaría hoy abrir el blog hablando sobre algo me gustaría pediros perdón por todos estos meses atrás que no he estado a la altura no estaba a la altura con mi comunidad con mis cuchupletillos y si quiero hablar a vosotros a mis cuchupletillos de corazón a los que nos seguís con cariño a los que nos seguís cuando tenemos momentos muy buenos momentos no tan buenos momentos malos cuando estoy con embajonada cuando estoy con subidón quiero hablaros a los cuchupletillos que nos seguís con todo el cariño y el respeto del mundo estas palabras van hacia vosotros y quería pediros perdón por no haber estado a la altura en muchas ocasiones estos últimos meses y no os lo merecéis porque de verdad sé que nosotros no somos la familia más guay y más molona de youtube también sé que bueno que no somos una familia perfecta tenemos nuestras cosillas como creo que todo el mundo pero sí sé que somos una familia real normal y corriente y con una comunidad de verdad increíble de verdad que os voy a estar agradecida eternamente gracias a vosotros nosotros a día de hoy estamos viviendo un sueño sobre todo yo porque bueno yo no están todavía sigue trabajando en su trabajo en su trabajo de toda la vida bueno él lleva trabajando desde los 17 años así que os lo podéis imaginar en la misma empresa desde los 18 y bueno él no pero yo gracias a vosotras a esta comunidad a que nos seguís con tanto cariño después me puedo dedicar a youtube me puedo dedicar a mi casa me puedo dedicar a mis hijas que para mí es lo mejor lo más gratificante del mundo poder compartir poder vivir con ellas estos primeros años de vida al 100% y bueno este verano me lo estoy tomando con mucha filosofía con mucha filosofía con muchos cambios en mi vida con mucha renovación en muchos aspectos de mi vida y estoy disfrutando mucho sobre todo de martina que veo que se me hace mayor por momentos no me quiero poner a llorar no me quiero emocionarme pero de verdad escucho fletillas que es increíble lo rápido que crecen como evolucionan como ves que de una semana a otra ha aprendido 300 mil cosas nuevas de verdad que es increíble y ya pues en un mes y medio va a ir al colegio y vosotros diréis que exagerada por favor tamara pero sí pero es mi niña y ya no va a estar tanto tiempo conmigo para mí las mañanas serán muy diferentes entonces de verdad que estoy disfrutando muchísimo este verano para jugar con ella al máximo para divertirme para bajar a la piscina para hacer planes juntas y también pues para para pensar yo para tomarme las cosas con otra perspectiva para cambiar algunos hábitos de mi vida no sé si me entendéis pero este verano me lo estoy tomando como de tranquilidad de relajación de tamara piensa que estás haciendo bien que estás haciendo mal por ejemplo pues mis hábitos alimenticios pues las estoy cambiando estoy intentando llevar una vida más saludable estoy intentando llevar o sea también estoy intentando no sé cómo explicarme sino tomarme las otras las cosas con otra de otra manera con otra filosofía porque al final todo está aquí en todo está la cabeza entonces pues eso con chufletías que después del verano de después cuando ya martina empiece el colegio después ya de venir de disney que martina en el cole y todas estas cosas van a volver los los diarios de lunes a viernes es algo que ha hablado con jonathan va a ser como otra temporada en nuestra vida como si comenzase una temporada nueva calma y pues eso pediros perdón a todas las cuchufletas a todos los cuchufletas que habéis estado ahí por a veces no haber estado con vosotros al 100% por no haberlos por no haberos cuidado como os merecíais pero espero que lo entendáis y que os quiero de verdad muchísimo que aunque no sea muy pastelosa y vosotras sabéis que os quiero y que os tengo muy en cuenta y que para mí pues soy parte de mi familia y que os adoro vale ahora tú quieres a las cuchufletillas y mucho y cuánto mucho a ver que ya y bueno que tú le dios después del tostón que os he dado vamos a seguir dando una vueltecita por este parque está todo súper verde súper bonito muy cuidado y luego tengo que ir a no sé si voy a ir al héroe merlín o a una tienda de estas a donde hay bricolaje y tal que tengo que mirar unas pinturas y unas cosillas porque mañana nos vienen a pintar ya os dije que íbamos a hacer reformas en casa así que tengo que pasarme por ahí y hacer unos cuantos recados pero ahora más adelante os cuento que os tenéis con nosotros chufletillas no sabéis lo que me ha pasado y es que se me habían olvidado las llaves en casa he tenido que ir al trabajo de jonathan a recoger las las llaves porque las llevaba menos mal madre mía que despiste y el otro día estaba hablando con mi suegra y me dice ay madre mía lo que me recuerda mía a jonathan cuando era pequeño es que es igual que jonathan y yo obviamente a mí mis dos hijas tanto a lo mejor martina no tanto pero mía y martina se parecen mucho más a jonathan que a mí mirar jonathan cuando era bebé me diréis que no tiene la misma cara la misma cara es igual que mía hay que ver a la cotilla de mi bebé mira la cotilla de mi bebé me vas a enseñar esas cuchufletillas le he cogido yo en una en un kiosco de estos de toda la vida estas cositas y son súper monos, me enseñaré uno me enseñaré uno de los que hay dentro de los que te vienen dentro aquí está el teneno bebé ¿habéis visto que bonito es? cuchufletillas de bebé aquí está el bebé claro, aquí dentro hay un bebé un bebé y una mascota, ¿verdad? si, me mostré a un pájaro a enseñar la cuchilla ah, claro, vas a enseñar luego a las cuchillas ¿el pájaro? ah, el pájaro está ahí dentro, en la bolsa luego se nos enseñamos, ¿vale? luego los abrimos en casa yo os lo había comentado, pero que venía del centro comercial a hacer unos recados porque me quiero mirar una mochila cómoda y versátil para llevarme a Disney para luego meter las cosas, el agua y todas esas cosas de la niña, los pañales toallitas, muda de recami y esas cosas porque luego también con Mía vamos a ir con Largo Baby entonces tiene que ser algo cómodo para que podamos llevar tanto Jonathan como yo por cierto, me preguntaste ¿dónde compré las zapatillas de Martina para el cole? la compré en esta tienda en décimas y para el cole ¿y adiós? ¿a una cuchupletilla? ¿a qué no qué? hay que nos hemos encontrado con una cuchupletilla y le daba vergüenza a Martina saludarla ay, estaban súper vergonzosos que desde aquí te mando un besazo a ti y a tu familia que te ha dado así un poquito de vergüenza no pasa nada vosotras acercaros y saludarnos nos encanta conoceros y nos encanta chucharos y besaros y hablar un poco con vosotros para saber que es de vosotros estaba viendo las zapatillas porque quiero comprarme otras porque tengo unas que ya están bastante viejitas pues eso que tengo unas que son viejecitas que están ya echadas las pobres una caca que están como con pelotillas y tal muy feas y quería cambiarlas y no sé, mirad estas acimas están así a 19,90 lo que pasa es que estas están bien, ¿ves? así que el dibujo queda bonito estas no me hacen mucha gracia la verdad me parecen un poco feas estas es bonitas lo que pasa es que el color no me hace mucha gracia las prefieren así en turquesa y tal estas, estas bonitas pero estas de 90 no hay porque esas son un poquito feas las cuchufletillas y las que me han gustado son ahí de 90 mira, unos cojines así para ponerlos en la cama quedan muy monos más o menos esto es lo que quiero yo para mi cama este tono así azul o un color turquesa estos son muy bonitos pero son muy de invierno pero este color así es muy bonito este que precio tiene 12 euros no está mal ahora vamos a reformar bueno, reformar a lo mejor es demasiado decir pero vamos a pintar lo que es el pasillo el cabecero de la habitación y el salón ¿vale? y por ahora vamos a cambiar los muebles del pasillo porque son los que nos dejaron con la casa los vamos a guardar bien y todas esas cosas y vamos a cambiarlos porque no me hace mucha gracia la verdad aparte de que tiene una esquina ahí muy mala en la que Martina casi llega ahí y como se descuide se mete todo el pico en la cara entonces eso no me hace mucha gracia vamos a decorar lo que es la habitación la zona del cabecero pues poner ahí algunos marcos o algo tengo que ir a Ikea creo que voy a ir el viernes a Ikea así que si voy ya grabaré y os contaré quiero poner ahí unos marcos quiero ponerlos unos más grandes que los del salón pero más o menos hacer lo que tenemos en el salón que son varios marcos pero poner uno de cada miembro de la familia así que con caras divertidas o algo no sé algo así o poner un cuadro que me guste o poner una balda con algo con alguna lámina no sé en la habitación quiero poner algo también quiero cambiar las mesitas de noche sí como tu cojín queremos cambiar las mesitas de noche y también queremos poner algunos detalles en blanco y en color turquesa así un azulito verdoso que queda muy chuli porque antes teníamos todos los detalles en blanco y rojo pero como que ya me he cansado un poco como que ya y cambiar algunos detalles del salón y no sé y ponerlo también un poquito más a nuestra manera solo queremos cambiar eso porque la verdad es que los muebles de la habitación nos gustan el mueble del salón el de la tele nos encanta los baños están bien a lo mejor algún mueblecito para el baño nuestro que tiene muy poco para almacenar y poco más la habitación de Martina está hecha a nuestro gusto que nos encanta la habitación del estudio también pues más adelante cuando Mía ya la pasemos a su cama pues obviamente tendremos que o comprar una litera para Martina u otra camita ya cuando sea en un futuro ya nos organizaremos pero por ahora se va a quedar así es que las sabanas que hay aquí no me gustan ninguna este es mío no me gusta Marti no sé no me gusta cariño este no no me gusta tampoco me tengo que comprar cosas de la cocina como vasos y platos que poco a poco se van rompiendo o van desapareciendo cucharas o cosas así porque las acabamos tirando a la basura o desaparecen mágicamente y eso lo tengo que comprar pero cuando vaya y queda esas cosas las compro porque son más baratas y a mí me gustan me parecen bonitas de allí y mía va cotillando todo la tía no puedo no puedes verlo no que es muy bajita cuando crezcas un poco también que quería ver las pinturas que aunque el hombre nos comentó que él hace la o sea viene un pintor a pintarnos y él trae sus pinturas y todo pero más o menos que el color que queríamos y yo quiero para el salón o sea para el pasillo blanco todas las paredes menos una pared que es la pared nada más que entras la primera que ves esa la quiero en un azul en un azulito así de este estilo para el salón un gris muy clarito muy clarito porque no le gris porque le gris gris tú quieres gris ver ves este este me gusta si no para el pasillo que es así un grisáceo no sé oye y eso lloros colega acción así un azul verdoso quiero yo en la en la pared que va donde nuestro cabecero pero vamos que van a ser todos muy claros porque ya cometimos el gran error en la anterior casa pintar de colores muy fuertes o colores muy oscuros y al final parecía como que había muy poca luz y como que era más pequeño el espacio y la verdad es que al final te acabas cansando de los colores tan fuertes y tan oscuros es que te acabas cansando el ojo se te acaba cansando ay me gusta esta lámpara mirar que bonita una lámpara así voy buscando yo para para mi habitación una para cada lado para el lado de Jonathan y para mi lado eso es muy mona uy ¿por qué lloras tú? mira pero pero aquí te cojí es parecida a la que tiene Martina uy mirar cuchufletillas se está mirando los cuadros que como os comentaba antes quiero poner encima de mi cabecero y mirar para poner fotos este es muy mono de así de madera y turquesa por 3,49 está muy bien y hay en color turquesa y en rosita mira este para el pasillo que chulo para el pasillo este queda muy guay y esos de ahí también son súper bonitos ese de ahí también para colgar cualquier cosa queda súper chulo pero estos así en color dorado también me molan pues así para dejar las llaves también queda bonito aún así mirar qué bonito mira bailarina mirar qué bonito este mueble por favor mirar qué cosa más linda para poner las flores cuánto cuesta 26 euros me diré en estas tiendas es que me vuelvo loca no no cariño no se toca a veces se va a caer y se va a romper no 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 Martina no se toca qué mueble más mono para la televisión qué chulo y las mesitas de esas auxiliares son súper chulas venirte tranquilamente volverte loca y comprar todo lo que quieras porque encima esta tienda de verdad que para ser de muebles así de buena calidad es más barata es más barata que Ikea y yo creo que la calidad anda ahí así que está muy bien lo que pasa es que esta tienda creo se llama espacio casa que siempre me lo preguntáis porque más de una ocasión he venido aquí a por alguna cosa para mi casa y y no hay en todos los sitios o sea por lo menos yo no la he encontrado en todos los sitios mira qué monas ay qué bonito cuchupletillos me encanta este mueble qué bonito creo que lo que os digo cuchupletillas que iré primero a Ikea voy a ver ahí porque tengo que comprar también cosillas ahí cosillas varias tengo que comprar bastante y si eso ya vendré otra vez y compraré no sé es que estoy indecisa porque me ha gustado una cosa para entrar para dejar las llaves y tal pero no sé si cogerlo o no voy a dar una vuelta y ya os comento si luego si he comprado algo o no si he pecado pues esto está un poco vacío ¿no? ahí está no pasa yo soy el encargado de que luego no tengamos que frotar las puertas para quitar pintura gracias Joseph nada aplausos 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 Gracias por ver el video.